Y ya, una televisión y una sala, un baño. Mami, el próximo hay bolitas de luz, podríamos encontrar otra. Pero hay muchas cosas que me dicen aquí. Ven a ver, ven a ver. Primero, hay huecos de mesa. Este lo vi, de gusano. Este, este creo que lo tengo. Ah, sí, este lo tengo. Y además, hay más huecos aquí que te pueden encantar. Este lo vi, no pise en la caquita. Que de verdad es una plastilina que hace como forma de caquita. Segundo, hay otro aquí que me gusta, este. El color que te salga, si le sale a el gusano, y este. Y además, este también lo vi, que esta cosa tiene una fotografía. Que sale un pez rojo.